¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos en nuestra edición central con una triste noticia que tenemos que justamente compartir con ustedes y tiene que ver con el estado que hemos seguido y que hemos venido siguiendo durante todas las ediciones de Fabricio Domínguez, este futbolista de 19 años que había recibido una fuerte descarga eléctrica. Lamentablemente lo que acaban de confirmar es que el joven de 19 años falleció. Está Silvia Santos del otro lado, justamente con la familia. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acaba de fallecer Fabricio Domínguez de 19 años, el joven que recibió una fuerte carga eléctrica en una cancha de fútbol en Godoy Cruz. Está toda su familia, sus amigos en la puerta del hospital esperándolos porque fue un momento realmente muy doloroso. Conmigo está Luis Piantini, que es tío de Fabricio. Luis, un momento muy triste, muy doloroso lo que están viviendo. Sí, muy doloroso y bueno, ya está. Dios se lo llevó. No se puede hacer más nada. Tenía muerte cerebral, así que no hay más para hacer nada. Dios se lo llevó. Ya está. Esperemos que salga más adelante. Nunca pensé que se iba a morir. La luchó, la luchó, pero bueno, no pudo salir. Dios no quiso dejarlo. Le confirmaron muerte cerebral y luego decidieron desconectarlo. Sí, sí, los padres decidieron desconectarlo, creo, para dejarlo descansar en paz porque su cuerpo nomás estaba, pero el cerebro está destruido. Así que bueno, les agradezco a ustedes, a toda la gente, a todos los que rezaron por él. Y ahora hay que rezarmar por esa familia que han dejado destruida. ¿Cómo era Fabricio? Fabricio era un pibe muy bueno. Muy buen jugador. No sé, no tengo palabras. Era muy bueno el pibe ese. Ya venía con muy mala suerte, muchas operaciones, subistas. Me parece que Dios no lo quería dejar acá en la tierra. Así que bueno, se fue. No tengo más palabras para decir, chico. Estoy muy dolorido. Entiende la situación y le pedimos mil disculpas. Sabemos que está la familia también. ¿Quiénes están? Están los padres, están todos, están todos. ¿Hermanos? Los amigos, mucha gente, muchos amigos de ellos, muchos amigos de gimnasio, muchos amigos del club, muchos amigos del barrio, de todos lados. Estaba su novia también. Sí, su novia, pobrecita, está destruida esa chica. Así que bueno, discúlpame, es lo que puedo decir, chico. Le agradezco un montón. No, no, por favor, gracias a ustedes. Gracias por haberse acercado. Muy amable. Gracias, gracias, Luis. Bueno, Luis Piantini es el tío de Fabricio Domínguez, quien junto a toda su familia, están en otro sector del hospital central. Recordemos que en una primera instancia se lo había trasladado al hospital Lago Mayore, cuando se agotaron todas las posibilidades médicas. En ese nosocomio fue trasladado al hospital central, donde se le realizaron los estudios pertinentes para justamente concluir en que tenía muerte cerebral. Y fue así que la familia hace instantes nada más decidió desconectarlo. Así es que lamentablemente falleció Fabricio Domínguez. Este chico de 19 años que se electrocutó en una cancha de fútbol sintético en el departamento de Godicruz días atrás. Volvemos en cualquier momento. Muchas gracias.